¿Cómo sería México si las propuestas de la bancada naranja hubieran sido aprobadas? El país ya estaría avanzando en energías limpias y baratas para que tus hijos puedan respirar el litio. Ya tendrías al menos 12 días de vacaciones en tu trabajo en lugar de 6. Y además un salario digno, no mínimo. Habría licencias de maternidad y de paternidad más amplias para disfrutar de una crianza compartida. Este sería un México de iguales con todos los derechos para todas las personas. Un México en paz. Ese es el México que queremos, pero que la vieja política se ha negado a construir. Este México es posible. Y en la bancada naranja lo estamos construyendo, poniendo a las personas al centro y sus causas al frente. Con Movimiento Ciudadano México tiene opción. El futuro es naranja.